y a nuestros amigos que hoy día están abriendo el ojito bienvenidos siete de la mañana. Sí, les damos la bienvenida a El Comercio TV con mucha más información, hoy helada la capital. Bueno, y es por eso que las afecciones a las vías respiratorias a la orden del día. Perfecto. En el distrito metropolitano, así que usted, cafecito caliente, agüita de té, una agüita de vieja, lo que quiera. Claro, para que se caliente en este día frío y salga bien, bien, bien abrigadito con una buena chompita y con su paraguas de mano porque no se sabe cuándo llueve. Así que vecinos, actitud, mire, el tráfico ya está en la ciudad de Quito, bastante, bastante fuerte, en pantalla, todo rojo, Alisson Corral, todo rojo. Mucho tráfico. Este vamos a enfocarnos a través del satélite, mire usted, aquí estamos en la Velasco Ibarra, mire el tráfico que hay, esta es la bajada de la vía que conduce a la autopista Rumiñahui, hay un muy buen porcentaje, por lo menos par kilómetros, donde el tráfico de bajada hacia el trébol se torna complicadito, el trébol no está tan difícil, más bien está movidito, la José María Velasco Ibarra, en cambio, sí presenta en de sur a norte bastante congestión, la carga se va hacia la avenida Patria, la ladrón de Guevara, se va también hacia la diez de agosto, la avenida Pichincha, mire cómo está la occidental, lo que hemos dicho desde temprano, el tráfico viene desde el sur de la ciudad, desde la Villa Flora, tráfico sumamente fuerte en toda la línea de la avenida occidental. Si revisamos vías del centro norte de Quito, la doce de octubre, ya presenta tráfico, esta es la avenida Colón, por lo tanto, el tráfico también está apretadito en la avenida Colón, la diez de agosto, la occidental, la América, presentan tráfico moderado, igualmente moderado está el túnel Guayasamín, ahí lo estamos viendo, la entrada a la ciudad del túnel Guayasamín, esto va hacia la seis de diciembre, que comienza también a tener algún conflicto. Tráfico fuerte también en el norte de la ciudad, miren ustedes, toda esta zona de la que estamos viendo, esta zona corresponde a la avenida de Linca y Miguel Arevalo, está con tráfico, recordemos que estas vías están siendo repavimentadas, y es por eso también el tráfico. Congestión, congestión a la altura de las palmeras, y la Eloy al Faro ya en el norte, norte de la ciudad, y si divisamos un poco más, el tráfico en la parte norte, se encuentra en la Eloy al Faro, bastante, pero bastante congestionado, igualmente la de los pinos. Si vamos un poco más y revisamos la Simón Bolívar, pues allá la movilidad desde norte al sur no presenta mayor problema, es más, ¿dónde se congestiona? Cerca del túnel Guayasamín, hacia Tumbaco hay varios focos donde usted puede ver que existe tráfico, si ampliamos las imágenes, estas son las vías justamente de Tumbaco, miren ustedes, esta es la vía Tumbaco, donde también el tráfico está algo congestionado, esto es en el valle de Tumbaco, así que aquí tú en diferentes partes de la urbe, estamos moviditos, mi querida Ali, hay que salir con las precauciones, el por qué hay tráfico, las vías están mojadas, hay algunos focos de accidentes, entonces claro, se conflictúa, ¿no? Bueno, sí, a tomar vías alternas y sobre todo a conducir con cuidado pues los accidentes de tránsito cuando la calzada está mojado están a la orden del día. Yo le reto, amigos queridos, este día miércoles de que salgamos con sonrisas, a que salgamos con corazones abiertos y a que las cosas estemos predispuestos a que nos salga bien, a quitarnos ese karma negativo y a ponerle ganas a nuestros negocios, a nuestra vida. A ser productivo. Bueno, vamos a empezar, les contamos que la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, quedó suspendida del caso sobornos 2012-2016, tras una notificación recibida respecto de la calificación de una de las dos demandas de recusación que solicitaron las defensas del expresidente Rafael Correa y del exministro Vinicio Alvarado. Al ser admitido a trámite uno de los pedidos de recusación en contra de la jueza Daniela Camacho, la magistrada se quedó suspendida de continuar con el caso llamado sobornos 2012-2016. Una posibilidad apunta a que los magistrados que conozcan las demandas, una vez se lleve adelante la audiencia de la misma, puedan aceptar la recusación. Y esto, sin lugar a dudas, abre un espacio de espera para ver si el juez nuevo que conozca la recusación, la demanda de recusación, la califica efectivamente y resuelve separándole del conocimiento y de la competencia de la doctora Daniela Camacho en la causa. De suceder así, según refiere el abogado del exlegislador Cristian Mitteri, quien planteó la nulidad para su cliente, el nuevo magistrado deberá continuar con el caso. Sin embargo, las complicaciones estarían a la vista. La recusación, sin duda, va a generar la presencia de otro juez nacional que conozca la causa. Y con esto se genera un nuevo conflicto, porque el nuevo juez no fue parte del inicio de esta audiencia preparatoria de juicio. Pero mientras esto no se lleve adelante, lo que es seguro es que la jueza Camacho no podrá fijar fecha para la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, en la que iba a pronunciarse sobre los pedidos de nulidad y en la que la fiscal general Diana Salazar iba a presentar su acusación por cohecho. Sin duda, ahí nos vamos a encontrar nuevamente en un conflicto muy difícil de solucionar, lo que a lo mejor nos va a llevar a volver a instalar, a declarar inválida esta primera parte de la audiencia y volver a instalar con un nuevo juez la audiencia preparatoria de juicio. En consecuencia, un nuevo juez aseguran no podría dar continuidad a lo actuado. Un juez que no conoció las argumentaciones, un juez que no instaló la audiencia, un juez que no participó en todos estos argumentos, en las réplicas, en las contrarréplicas que solicitan la nulidad, que han reclamado la falta de competencia de la señora jueza, que han provocado las demandas de recusación, no puede venir a resolver sobre la validez del proceso. Todo lo expuesto podría ser una realidad siempre y cuando el conjuez William Terán y el juez Marco Rodríguez acepten la recusación. Sin embargo, si su sentencia apunta a anular la misma, la jueza Daniela Camacho regresaría a manejar el caso. Informó Javier Rosero. Mientras tanto, les comentamos, el juez del Guayas Jorge Martínez declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito en contra del exministro Iván Espinel. Este ordenó levantamiento sus medidas cautelares a la fiscalía y le indicó la misma que apelará esta decisión. Iván Espinel cumple sentencia de 10 años por el delito de lavado de activos y se seguía otro proceso en su contra, el de enriquecimiento ilícito, ya que según la fiscalía, el peritaje contable efectuado al patrimonio del excandidato presidencial determinó que aproximadamente 490 mil dólares no estarían debidamente justificados dentro de su declaración patrimonial. Esto se refiere a la adquisición de un bien inmueble ubicado en la vía a San Borondón, valorado en más de 370 mil dólares, asimismo un vehículo, movimientos en tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Pero dicho proceso ha sido anulado por el juez de garantías penales, Jorge Martínez, luego de que la defensa de Espinel solicitara un principio constitucional para que, según señala, no sea juzgado dos veces por la misma causa. Puesto que se ha demostrado en la comparación de los hechos entre los formulados cargos en este delito y la sentencia condenatoria del tribunal de garantías penales de Durán dentro del proceso de lavado de activos, se ha demostrado en la identidad de los mismos hechos. El fiscal de Administración Pública, Gustavo Benítez, sostiene que esto no debería aplicarse porque son dos tipos penales diferentes. Y no analizó en su contenido esencial por qué serían los mismos hechos y tampoco cuál sería la pretensión punitiva del Estado. Una vez que el juez notifique por escrito la resolución, la Fiscalía ha señalado que apelará de inmediato el auto de nulidad junto con las otras partes procesales. Y tanto la Fiscalía, representada por mi persona en esta audiencia, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asimismo la Procuraduría y la Contraloría interpusieron también de manera verbal ya su pretensión de recurso. Dentro de pocos días se conocerá la fecha de la próxima diligencia, informó Adriana Peralta. El Consejo de Administración de la Legislatura decidió suspender el salario de los asambleístas correístas asilados en la Embajada de México en la capital. Esta medida también se aplicará al legislador Joffre Poma, quien es procesado por el supuesto delito de paralización de servicios públicos. Por unanimidad, el CAL decidió que Gabriela Riva de Neira, Soledad Buendía y Carlos Viteri no recibirán más su salario como asambleístas principales, luego de acogerse a la protección del gobierno mexicano. Esto tan elemental como cualquier persona que no va a su puesto de trabajo y no media un justificativo sensato. Y la decisión que ha tomado yo creo que es justa, que no puede ser que asambleístas que no estén asistiendo a la Asamblea Nacional estén percibiendo un sueldo. El salario de un asambleísta en promedio es de 4.700 dólares, a lo que se suman los rubros por transporte y vivienda, si es que es de provincia. Esta remuneración será entregada a los asambleístas alternos que ya están principalizados. En el caso particular del legislador Jofre Poma, quien se encuentra bajo prisión preventiva por el presunto delito de paralización de servicios públicos, hay un antecedente que llevó a tomar la determinación. Hay el antecedente del asambleísta Galván, que durante muchos meses cobró su remuneración estando en la cárcel. Hay una glosa de contraloría a los miembros del CAL que permitieron, como máximo organismo de administración, el pagar esta remuneración. Para Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de la Revolución Ciudadana, la decisión del CAL para con sus compañeros no procede. No hay una normativa y no hay dentro de la ley de la función legislativa una normativa que pueda amparar esa decisión, que a mi modo de ver es arbitrar. Los legisladores correístas comparecerán ante el CAL este jueves por decisión propia, para así poder aclarar su situación. La cita se haría a través de videoconferencia. Informo, Carolina Sante. Siete días en la mañana, amigos, queremos invitarles en pocos minutos a que estemos junto a Miguel Revedeneira en nuestro segmento de los invitados acá en nuestro programa. El invitado del día de hoy será Germán Rodas, él es miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Ahí se va a analizar los juicios a Correa y los últimos aspectos jurídicos. Así que en breves minutos esta interesante charla en nuestro informativo del Comercio TV. Vamos a un corte comercial. Más adelante les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores analiza suspender la marcha convocada para el 30 de octubre. Regresamos con esta información. Seguimos con más. Les contamos que las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, sobre tener su propio ejército fueron rechazadas por autoridades del gobierno. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por dichas aseveraciones. Lo dijo a su manera en un coliseo de Macas, provincia de Morona, Santiago, donde se reunió con sus bases. Aquí Jaime Vargas planteó la necesidad que la CONAE cuente con su propio ejército. Tenemos que hacer nuestro propio ejército, nuestro propio ejército que defienda el pueblo. A las declaraciones del líder indígena, las autoridades del gobierno respondieron sorprendidas. Más cuando se entiende que están en un proceso de diálogo luego de 12 días de violencia extrema y pasaron la pelota al campo judicial. Es la Fiscalía y son los jueces los que tienen que determinar ante una grabación pública, como la que los ecuatorianos vimos con enorme preocupación, son ellos los que tienen que determinar cuál es el delito que podría cometerse y, por supuesto, evitar que una barbaridad como esa se lleve adelante en nuestro país. La Constitución del Ecuador prohíbe la creación de cuerpos paramilitares o fuerzas ajenas a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. La Fiscalía General, mediante un comunicado, indicó que ha iniciado una investigación previa, el artículo 349 del COIF, en lo referente a grupos subversivos, sanciona a los implicados con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. Quienes plantean elementos tan graves como la posibilidad de la creación de un ejército tienen que responder ante la justicia. De su parte, la CONAI, a través de un comunicado en relación a las declaraciones de su presidente, expresó que la Guardia Indígena nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente, misma que tiene como objetivo la protección y defensa de nuestros territorios, en coordinación con las autoridades tradicionales y toda la comunidad. Nuestro propio seguridad, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que el Frente Unitario de Trabajadores estará analizando la posibilidad de suspender la marcha convocada para este día 30 de octubre. Se lo anunciaron después de que estuvieron conversando con el alcalde de Quito, él se ofreciera para hacer un puente de diálogo con el gobierno nacional. Buenas noticias, veamos. Tras una reunión a puertas cerradas entre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y representantes del Frente Unitario de Trabajadores, ellos analizarían suspender la marcha que tenían prevista para el 30 de octubre. Esto a petición de la ciudadanía y de varias organizaciones. Nosotros hemos tenido cinco peticiones de la ciudadanía. La petición del señor alcalde, hemos pedido también una petición de las Naciones Unidas, de la OIT, de la Iglesia, de todos los sectores, que también quisiéramos que se hiciera una, hiciera una suspensión. Ellos nos piden vuelta dentro de todo esto. Por su parte, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se ofreció nuevamente para hacer un puente de diálogo entre el gobierno y estas organizaciones. Para que vuelva la tranquilidad, vuelva la paz a la ciudad capital y que sea el diálogo, que sea estos puentes, pedir también al gobierno nacional, evidentemente su sensibilidad, para sentarnos a dialogar, porque hay realidades que se necesita irlas trabajando conjuntamente. Mesías Tatamués, presidente del FUT, aclaró además que la marcha convocada no tiene tintes de violencia ni es una huelga. Lo que era una movilización pacífica que se realizaría en el Ecuador, aquí en Quito, para demostrar que no somos violentos, para demostrar que no somos saqueadores y para demostrar que no estamos atrás, como se quiere hacer aparecer al FUT, que nosotros estamos atrás del golpe de Estado. El pedido de suspender la marcha sería porque los quiteños están reconstruyendo la ciudad, tras los daños ocasionados durante 11 días de manifestaciones, en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. Informó Patricia Aldaz. Y el gobierno nacional propone que el impedimento a ejercer su función a médicos y también a comunicadores sociales en situaciones de conflicto, como la protesta indígena, pueda ser sancionado penalmente, esto como parte de las reformas al código orgánico integral penal. Lecciones que dejaron las protestas podría dar paso a la penalización de nuevos delitos. Cuando la infracción se ha cometido en contra de un servidor policial o cualquier servidor de seguridad ciudadana y orden público que se encuentre cumpliendo su deber. También cuando la infracción cometida ha afectado a bienes patrimoniales. También dentro de la propuesta de reforma al código orgánico integral penal se incluyen algunas profesiones. En contra de médicos, de periodistas, de personal de asistencia humanitaria o cualquier otra persona que en el caso de una conmoción popular, de una calamidad pública o similar, se encuentre brindando los servicios para garantizar los derechos de otros. En el caso de los periodistas, el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos y que justamente en un caso de conmoción social pueden verse afectados y como lamentablemente pasó en los últimos acontecimientos que vivimos. Joana Pesante, secretaria jurídica de la presidencia de la república, justificó el veto del ejecutivo en la incautación y comiso sin sentencia. Procesalmente tiene ciertas limitaciones y se lo aplica más bien en la última etapa del proceso penal. Lo que nosotros proponemos es que más bien a través de la incautación, esto puede hacerse lo más rápido posible dentro de un proceso penal, porque lo más seguro que quien comete este delito lo que va a querer es desaparecer las evidencias del mismo. Y lo que hacemos es que se haga una aplicación a través de la incautación una vez empezado ya el proceso. Uno de los temas polémicos es la despenalización del aborto en casos de violación. Para el efecto, se solicitó la intervención de la Corte Constitucional. ¿No es que el gobierno, como se dice de algunos sectores, lo que quiere es zafarse del problema por lo delicado que es el tema? No, más bien justamente por lo que usted mismo dice, lo delicado del tema, lo que necesitamos es que el órgano constitucional tenga que revisar esta eventual contraposición que pueden existir entre derechos, por ejemplo, a la vida o derechos también a la no revitalización que pueden existir en el caso de víctimas de violencia, para que ellos hagan ese análisis constitucional, porque son el único órgano competente que puede analizar el tema de garantías y derechos constitucionales en el país. Informó Héctor Romero. Siete veintiuno de la mañana, vamos a contarles, en nueve días el gobierno estima promulgar este nuevo decreto que establecería, amigos, el mecanismo para focalizar o racionalizar el subsidio a los combustibles, así lo confirmó, el ministro de finanzas Richard Martínez, esto lo hizo durante un conversatorio con la asociación ecuatoriana de radiodifusión. ¿Qué dijeron? Le contamos. Con más de sesenta organizaciones... Al gobierno le urge saber con cuánto contará en las arcas fiscales y por ello al margen del proyecto de ley para el crecimiento económico, cuya proyección según el ministro de finanzas bordea los setecientos millones, estiman que la focalización no debería tomar mucho tiempo. Emitir ese decreto antes de que podamos enviar al legislativo la proforma. El presupuesto tiene que recoger ya estas variables, ¿no? Para que pueda tener certeza y certidumbre. De ahí que los análisis de la comisión, integrada por dirigentes indígenas y gobierno, van desde diez propuestas de compensación a través de mecanismos electrónicos. Que en los próximos meses permita ir implementando un sistema de esa naturaleza es positivo. El otro criterio que ha surgido en la mesa es el criterio de la gradualidad. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, hay estas camionetas que se usan en la agricultura, en la ruralidad, para transportar personas o mercancías, también necesitan de un tratamiento diferenciado. En la CUT coinciden con la gradualidad que debía haberse aplicado con la misma prestancia de diciembre, afirman, cuando se disminuyó el cincuenta por ciento, a extra y eco. Además... ¿Por qué no una protección al sector transportista? Se garantice que no se suban los pasajes. Suben los pasajes en este país y suben los productos. Eso es un tema que todos lo conocemos aquí en el Ecuador. Y que haya más control en los mercados. Pero la mirada del Ejecutivo sobre el nuevo decreto no es ajena al acuerdo con el FMI, pues hay un desembolso pendiente por doscientos cincuenta millones y una negociación imprescindible. El acuerdo necesita calibrarse hacia un escenario en el que podamos garantizar su cumplimiento. El tiempo del diálogo y la negociación se acorta casa adentro, también puertas afuera, en medio de la convocatoria a otra marcha para el miércoles treinta, del único frente que está en contra. Informó Jorge Escobar. Y el proyecto de reforma tributaria, también conocido como Ley de Crecimiento Económico, fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, que decidió enviarlo a la Comisión de Régimen Económico, misma que tiene un plazo de treinta días para la trata de la norma legal. Daniel Menosa, presidente de esta mesa legislativa, prepara el cronograma de trabajo y aspira a que se apruebe la ley antes de la primera quincena de noviembre. Dentro del cronograma, en primera instancia, tenemos la planificación de convocar al ministro de finanzas, que es quien debe presentar, pues, la reforma en su integralidad. Y luego de esto, pues, tenemos a diferentes cámaras, actores económicos de la sociedad civil, tenemos a las entidades de control y tener el tema ya en el pleno para el segundo debate acá, en un plazo alrededor de veinte, veintidós días. Es tiempo de separarnos brevemente. Vamos a contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, insistió en el golpe de Estado que se pretendió dar durante las manifestaciones y para el efecto, se contrataron, dice el presidente, a bandas criminales. Esto lo estaremos ampliando. Al retornar con estas y otras informaciones, siete veinticinco en la mañana, la temperatura en el distrito metropolitano siete grados centígrados. Si sale, salga abrigado. Ya venimos. Como siempre, amigos, es grato saber que usted nos acompaña día a día en la señal de Televisentro. Vamos a contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, insistió en el golpe de Estado que se pretendió dar durante las manifestaciones y para el efecto, se contrataron a bandas criminales. Esto lo hizo durante un encuentro que mantuvo con los gobernadores de diferentes provincias de nuestro país. Veamos. El régimen no desvaya en sostener que tras la protesta indígena, por el anuncio de las medidas económicas, existieron otros intereses. Nadie se engañe pensando que no buscaban el golpe de Estado, buscaban el golpe de Estado. Ese fue el propósito de contratar bandas criminales, contratar bandas criminales para que asolen las ciudades, para que destrocen las ciudades. La responsabilidad sigue cayendo en una agrupación política, conclusión a la que llegó el gobierno nacional. Sí, quienes perversamente intervinieron en este proceso, que fueron los correístas, que gracias a las inmensas cantidades de dinero que saquearon al Estado ecuatoriano, pues pueden pagarlo todo, pueden comprarlo todo. Y nosotros no solamente lo vemos acá, vemos que este es un comportamiento que lo han tenido en Colombia, pues han tenido este momento en Chile, en el Ecuador, y de acuerdo a lo que dice el inmaduro, es una cosa que se va a extender. Luego de extender el agradecimiento a los 22 gobernadores, que se convirtieron en pilar fundamental para salir adelante, se les dio nuevas directrices. Y tenemos casos en determinadas provincias en donde las tomas, llamémoslo de esa manera, fueron tomas pacíficas. En esos casos, lo que se ha pedido a los gobernadores es estrechar lazos con las comunidades, saber cuáles son los temas pendientes. Tenemos una gran agenda que desarrollar en la Sierra Centro. Pero en otros casos, primará lo que establece la ley. En el caso de la gobernación de Inbabura, un grupo vandálico atacó la gobernación, golpeó policías, destrozó ventanas, esto es otro tema, y ahí tenemos que seguir adelante con las investigaciones para que las personas que cometieron este tipo de actos violentos sean sancionadas. La gobernación de Inbabura fue una de las más afectadas, y la preocupación no ha pasado. Para el gobernador, Álvaro Castillo. Porque son realmente guerrillas urbanas, eso lo podemos decir, muy organizados. En el Palacio de Gobierno también se hicieron presentes representantes de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, y del Transporte Intra e Interprovincial, quienes no llegaron con las manos vacías. Que nosotros nos mantendremos en la mesa de diálogo para nosotros también ir con una propuesta que estamos construyendo como FENOCÍ para el tema del nuevo decreto. Y desde luego, no vamos a participar en ninguna cuestión que sea de desestabilización para el Estado ecuatoriano. Informó Héctor Romero. Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero, El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Este miércoles vamos a abordar este tema de coyuntura que realmente está de alguna manera cansando al Ecuador. La falta de actuación con oportunidad de la justicia luego de tantas y tantas denuncias de diferentes sectores. Uno de ellos, la Comisión Nacional Anticorrupción, designada por las organizaciones sociales, no es del Estado ecuatoriano. Y está con nosotros el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, a quien le hemos invitado y preguntarle. Diecisiete casos están en la fiscalía. ¿Cuántos se han ventilado y cómo mira a ese otro espacio fundamental de la administración de justicia? Ayer, el juez Jorge Martínez en Guayaquil declara la nulidad del juicio de quien era el propietario del partido Fuerza Compromiso Social que le entregó al prófugo en Bélgica, el que anunció que iba a cortar las manos a los corruptos. Y resulta que el juez dice, se le quiere procesar con el mismo argumento en dos casos diferentes. El uno, el sentenciado a diez años por lavado de activos. Y este otro caso, de acuerdo al COIP, es enriquecimiento ilícito que no ha podido probar más de quinientos mil dólares. Y ahora dos jueces, el uno con juez, Bill Manterán, y el juez nacional, Marco Rodríguez, muchos de los cuales pudieran estar con un pie en el estribo por salir por la evaluación de los jueces de la Corte Nacional, asumen la recusación contra la jueza Daniela Camacho. ¿Qué piensa usted? Partamos de este hecho, porque ustedes pueden hacer los mejores trabajos y chocan contra la justicia lenta y que no funciona. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a los oyentes y a los televidentes. En realidad, lo que ocurrió el día de ayer, y todo fue en el mismo día, es inaudito. En el un caso, creo que hay un tema de amoralidad expresa, porque aquello de dejar sin efecto el juicio al señor Espinel, es clarísimo un acto de amoralidad, no hay una práctica jurídica clara respecto de tratar este tema, sino de salvarlo a como dé lugar. Y en el otro caso, son producto de los vericuetos, es decir, la recusación tenía que pasar, pero los vericuetos legales son los que permiten este tipo de circunstancias. ¿Qué ocurre en el fondo, sumando los acontecimientos del día de ayer? Que aquellos que están acusados por actos de corruptela, o son perdonados por los jueces, o la legalidad permite lo que yo he denominado vericuetos para que la gente pueda escabullirse, en este caso los correístas, y no enfrentar de manera adecuada la justicia. Esto va a agotar al país, esto agota al país, porque ciertamente se vuelve incomprensible las circunstancias, y sobre todo porque en el caso de Espinel, hemos mirado cómo ha habido audiencias fallidas, casi una docena de audiencias fallidas, para salvarle de a poco, para agotar las circunstancias, y el día de ayer se pretendió dar en la estocada final, con el comportamiento inadecuado de este juez guayaquileño, de apellido... Jorge Martínez. Martínez. Bueno, caramba, ¿cuál es la prerrogativa de Espinel para tener tanto poder en las esferas de la justicia, y poder irse salvando? ¿Será acaso que el obsequio o la venta a bajo precio del partido de las listas cinco, que permitió algunas presencias electorales de los señores del grupo del correísmo, es parte de la factura para defenderse? Uno se queda pensando en estas posibilidades, pero la justicia ecuatoriana, además, ha estado atrapada en medio de lo que ha significado el comportamiento de servidumbre al correísmo y al asalto al país, digo, gran parte de la justicia, también hay jueces probos, y felizmente parece que en estas horas ya llegamos a feliz término, con lo que ha significado la evaluación a la que no se sometieron algunos de ellos, y esa evaluación determinada seguramente que hay que dejar insubsistente la presencia de algunos jueces, y seguramente convocar a un concurso mientras son reemplazados por los conjuntos. Doctor Rodas, pero esto no le da mayor incertidumbre, jueces que están con un pie en el estribo, que pueden dictaminar lo que sea, a cambio de lo que sea, sin aplicación del derecho y la justicia, y simplemente pudieran salvar a estos personajes que, como la fiscalía calificó, una organización delincuencial. Bueno, es de esperar que aquellos que quedan después de la evaluación sepan que ese es un rol que deben cumplirlo a conciencia, y que los conjueces que reemplacen a los que se van tengan también la probabilidad suficiente, es de esperar, ese es el panorama que uno aspira, pero ciertamente hay la posibilidad que usted señale, es decir, que algunos digan, bueno, como estoy de paso, como es mi último, mi último periodo, o aquí encuentro la chambita, entonces, en definitiva, dejamos las cosas que pasen. Pero va a ser la presión ciudadana. Yo creo que la presión ciudadana es fundamental en el sentido de mirar las cosas y de seguir exigiendo la transparencia en este espacio, pero tan más que presión ciudadana también, el hecho de la posibilidad de que los medios, la opinión pública, estemos atentos, porque ya estamos rebasando los límites. Lo de ayer con el caso Espinel es un punto en el que comienza a derramarse el contenido del vaso, porque ya esto es inaudito. Y en la Corte Nacional, los casos de correo, ustedes se han empeñado, han presentado 17 casos en la Fiscalía. Si choca con esta justicia que dilata, que da, usted ha dicho vericuetos, que dilata, que demora, que hay incidentes judiciales, ¿en qué queda? Así es. Nosotros hemos hecho varias cosas respecto de, por ejemplo, el tema de la evaluación. Mediante un acuerdo, un convenio con la Judicatura, se nos posibilitó que entreguemos un listado de personas que podrían ser parte de la evaluación, y de hecho fueron designados algunos de ellos. Algunos renunció, el doctor Antonio Rodríguez, pero formó parte de esta propuesta, el doctor Víctor Granda, entre otros, y creemos que esa evaluación ha tenido la fortaleza de la presencia de algunas personas, abogados y gente de carrera, que ha puesto énfasis en la necesidad de que las cosas se hagan bien. De otro lado, nosotros en la justicia, a través de la Fiscalía, tenemos 17 casos. ¿Cuántos han avanzado? ¿Cuántos están en proceso? ¿Cuántos demoran? Lo que ocurre es que en un primer momento, casi todos los casos nos fueron archivados, porque no en la actual... Archivados y enjuiciados y sentenciados y perdonados por la jueza Karen Matamoros. Así es, pero nos vimos obligados en el cambio ya definitivo de la Fiscalía, de volver a presentarlos. Había que hacerlo, pero el caso Manduría está allí, el caso Caminosca, el tema de los drubos, el de la refinería del Pacífico, por señalar algunos, de las empresas fantasmas, que está avanzando a un ritmo importante, es un caso muy importante, en donde Fiscalía está trabajando muy bien, porque las empresas fantasmas eran un medio centenar y en diversas provincias, y entonces había que abrir la indagación en diversas provincias del país, pero están avanzando, y puede haber buenos resultados en el mediano plazo. De tal manera que si hay una actitud de apertura en la Fiscalía en este momento, pero también nosotros entendemos que está rebasada la Fiscalía, porque en este país ha ocurrido un asalto a tiempo completo por parte del régimen anterior, que va más allá de lo que nosotros creemos. Ojalá todos estos casos... ¿Se institucionalizó la corrupción? Totalmente, totalmente. Hemos hecho también denuncias en Contraloría, precisamente en los últimos días presentamos una denuncia sobre lo que ha significado la compra-venta de insumos médicos. Esto es en toda la red integral de salud. ¿Lo presentaron días antes de que quemen la Contraloría? ¿Qué habrá pasado? 48 horas antes de que aquello ocurra. Entre paréntesis, el tema de intentar quemar la Contraloría fue una acción que provenía de aquellos que saben que de esa manera podían asustar, presionar o intimidar las acciones de búsqueda de los culpables del asalto al país que están en Contraloría. ¿Y quiénes son esos presuntos responsables? Pero tienen que ser todos aquellos que están en los listados de los... de la delincuencia organizada que atacó el país y del correísmo, evidentemente, evidentemente. Fíjese usted que en el caso de los insumos, sólo para que la opinión pública lo conozca, había... hubo, mejor dicho, alrededor de seis mil procesos de compra y venta de insumos. Se presentaron 433 oferentes. De esos 433, 158 fueron o son empresas existentes, que son, por lo tanto, tienen la condición de empresas. Y además, son 275 personas naturales. No tienen registros, ¿no? Las personas naturales, ni estas 158 empresas no tienen registro sanitario. No podían vender insumos médicos. Y sin embargo, les compraron a ellos por haciendo un perjuicio en el país de alrededor de 80 millones de dólares. Y entonces, los insumos, además de que se vendía de manera irregular, porque la señora o el señor que tienen una papelería no pueden vender insumos médicos, tampoco puede hacer la persona que vende elementos para la construcción. Sin embargo, vendían y no tenían, por lo tanto, los registros sanitarios. Además de eso, los sobreprecios. Hay un negocio, porque ya no se llama venta, hay un negocio fabricado en la venta de 3 millones de insumos que tiene un 82% de sobreprecio. Es decir, 2 millones y medio de sobreprecio en la venta de 3 millones. Nosotros hemos entregado en contraloría los nombres de las empresas, los vendedores, hemos dado datos, no de todos, porque a veces no es posible. Tenemos la información fundamental entregada y aspiramos a que contraloría, como lo señaló, haga la investigación inmediata para sancionar a estas personas que vendieron de forma irregular y además con sobreprecio en los insumos. Le pongo un ejemplo para que la ciudadanía sepa. Una prótesis de rodilla que vale 2.200, 2.400 dólares. Entonces, los hospitales de la red pública de salud, eso involucra también al IES y desde luego a toda la red pública. Ministerio de Salud Pública. Sí, así es. Que regenta la red integral de salud. Decía, esa prótesis de 2.400 dólares, compraron en 12.500, solo por señalar. ¿12.500? Así es. ¿Qué periodos son de la investigación nuestra? Dos ministerios de salud. El uno dirigido por una doctora Margarita Guevara y la otra por la doctora Verónica Espinosa. La última, la censura de la asamblea. 2016 y 2018. Las dos vinculadas al correato de manera abierta, como todos sabemos. ¿Y qué aspiran de esto? Aspiramos que... ¿No se habrá quemado dentro de lo que ocurrió con la Contraloría? ¿Tienen ustedes respaldos? Desde luego tenemos respaldos y estamos pidiendo a las diversas comisiones anticorrupción de las diversas provincias que nos entreguen todas aquellas denuncias que se hicieron en todo el tiempo, que nos ha correspondido hacer desde que la comisión funciona así, hace ya cuatro años y un poco más, y vamos a entregar nuevamente todo consolidado a los datos a Contraloría. No obstante que yo he hablado con el Contralor y me ha señalado que la información que hemos entregado está a buen recaudo. Yo creo que el intento de incendio fue una acción violenta por parte de la banda del periodo anterior con el objeto de amedrentar no sólo a la Contraloría, sino a los organismos de control y al país. Es decir, hoy van a la Contraloría, mañana pudieran ir a la Fiscalía o a la Corte Nacional. O a la casa de quienes investigan, ¿no? También. Es decir, fue un acto de amedrentamiento. Es una banda delincuencial, pues, a la que hay que saber enfrentarla. Y hay que hacerlo con la verticalidad del caso y sobre todo con el apoyo ciudadano. Bueno, ¿no sienten ustedes en la Comisión Nacional Anticorrupción que es un trabajo cívico, pero que está rebasando esta estructura delincuencial? El trabajo nuestro cívico, sin costos para nadie, sin oficinas, sin equipo de trabajo, sino con la voluntad férrea de quienes constituimos la Comisión. Sin embargo, nos motiva lo que nos dicen en las esquinas, lo que nos dice la ciudadanía. Hay que poner orden y hay que sobre todo actuar con verticalidad porque no se lo hizo en su momento, no olvidemos. Pero ustedes tienen sus límites, hacen los informes, investigan. Desde luego, así es. ¿Y la justicia? La justicia, aspiramos que con la renovación que se va a dar, las cosas cambien. Por eso yo miro todavía con optimismo las cosas. Hay agotamiento, hay agotamiento, pero también hay persistencia. La persistencia de gentes como Simón Espinosa o como... La doctora Isabel Rovalina. O como Isabel Rovalina. 102 años, ¿no? Cumplió 102 años hace 10 días. De tal manera que esa persistencia es la que nos motiva también y sobre todo el drama de este país. Porque en este país, mire Miguel, un asunto. Si es que solo se hubiera recuperado el 10% de los robados, es decir, si los robados son 50 mil millones de dólares y se recubiera, estén recuperados 5 mil millones, no estaríamos en el drama en el que estamos en este momento. Y si es que no se hubiera tolerado ni se hubiera permitido el asalto al país, estaríamos en mejores condiciones económicas. Es que a lo mejor ese dinero, ya vemos que ha estado en la casa de Virgilio Hernández, ¿o se puede presumir de otros dirigentes del correísmo? Se puede presumir de muchos, pero particularmente de aquellos que han estado vinculados a la lista 5 y que obtuvieron cargos importantes. El tema de la prefectura de Pichincha. Yo creo que la prefecta que ha militar en varios partidos y que de pronto apareció en el partido que compraron de las listas 5, no debe ser averiguada, seguida o perseguida por sus ideas. Allá sus ideas, ella sabrá cómo lo hace. Creo que el delito fundamental y Contraloría lo está haciendo, es el haber utilizado los recursos de la provincia desde la prefectura provincial de Pichincha. Porque eso fue visto por todo el mundo, es decir, sin mayor investigación se puede concluir aquello. La prefectura ha caído en manos de un grupo, eso parece, no es cierto, dirigidos por la señora Pavón, que tiene una afinidad política antes que el servicio de la provincia. Y esto debe estar ocurriendo en otras provincias y de hecho ocurrió en otras provincias. Pero aquello es una parte de lo que significa el gran drama social ecuatoriano como producto también del asalto al país. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en el noticiero El Comercio TV de Televisentro. Un feliz miércoles en las radios Platinum FM y Radio Quito. Vamos a continuar este diálogo y recuerden quienes deseen ver estas entrevistas de Ecuador Radio en la página web de El Comercio. Muy buen día, felicidades.